Para tu amor Tengo también un corazón que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina Tengo una luna, un arco iris y un clapet Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma y con El corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Para tu amor Lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Y lo que no tengo también Lo conseguiré Para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también Tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Tanto que no sé Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma y con El corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Ella une todas as cosas Como yo podría explicar Un doce misterio De rio Con la transparencia De un mar Ella une todas As cosas Quantos elementos Vão lá Sentimento Fundo de agua Com toda leveza Do ar Ella está Em todas as cosas Até no vazio Que me dá Cuando vejo A tarde cair Y ella no está Talvez Talvez ella Saiba de cor Todo que yo Preciso Sentir Pedra Preciosa De olhar Ela só precisa existir Para me completar Ella une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela une as quatro estações Une dois caminhos Num só Sempre que yo me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ella está em todas as cosas Até no vazio Que me dá Cuando vejo A tarde cair Y ella no está Talvez ella Saiba de cor Tudo que yo Preciso Sentir Pedra Preciosa De olhar Ella Só Precisa Existir Para Me Completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Oh, no!